muchísimas gracias aquí vamos a hablar claro preciso como siempre sin miedo ya estamos hartos ya estamos hartos de esta mafia que nos mal gobierna y me voy a referir al robo de las municiones y armas en la policía nacional eso es tan antiguo tan viejo como la creación del mundo del universo oigan lo que le estoy diciendo ahí está comprometido todo el mundo todo el mundo desde los organismos más altos de inteligencia llámese dni j2 g2 m2 dncd el presidente de la república todo el mundo sabe lo que pasa en este país república dominicana lo que pasa es que se hacen los locos esto que acaba de estallar este escándalo que yo no veo esos comunicadores y periodistas serios profundizando en el tema porque lo que son unos bandidos aprovechadores del momento histórico claro como están cogiendo su dinero guisando con los anuncios con la publicidad los veteranos comunicadores y periodistas tienen a los hijos ya posicionados están calladitos hablen de ese robo de ese robo de municiones y armas la policía nacional que ni la ministra farid de raful ni el director de la policía dumán peralta investigaron nada a ellos le llegó la información y se destaparon con eso seguido para curarse en salud como se dice en el argot popular para que el escándalo no le estallara a ellos pero ellos sabían todo saben todo porque es una mafia antigua lo que pasa que es muy fácil recibir millones de dinero y gozando recibiendo dinero pero yo no soy responsable de nada el presidente no se puede venir a limpiar como pilato no usted es el presidente de la república para qué diablos el presidente la vicepresidenta están de payasos todos los días reunidos en la policía todos los lunes perdón todos los lunes hablando basura con un asesor experto de colombia todos los días los lunes se reúnen porque no hablan de la corrupción de que que hablan es verdad que estamos viviendo la época del bandidaje y el descaro político esas municiones y armas y también hay que hablar de pertrechos militares y policiares transportados haití claros claro perdón en un jugoso negocio es un negocio lucrativo todo lo que se compra se vende pero quien lo compra el estado dominicano con los impuestos con el pueblo dominicano compra todo eso para que ellos lo revendan coño más bueno que es así pero aparte de eso cada vez que se compran millones en municiones en armas en botas en pertrechos hay que da un por ciento al jefe de la policía el director de la policía y a esos grandes ministros oigan esta primicia generales protegidos por este gobierno ahí hay generales que están protegidos principalmente por por hipólito mejía porque son generales vinculados a hipólito mejía entonces no quieren que lo mencionen pero sea responsable presidente de la república que hipólito sea su canchanchan su compañero de partido eso general hay que mostrarle la cara que la gente lo vea porque no van a venir con una pendejada de que fueron coroneles que fueron tenientes no ningún coronel hace nada sin una orden de general de los generales en la policía no se hace nada sin que el director de la policía se sepa lo sepa para que estemos claro en eso para que el pueblo despierte para que no se dejen coger de pendejos yo veo que ahora están poniendo el director de la policía de la ministra como como héroe héroe de que ustedes también deben ser investigados e interpelado inmediatamente por el congreso pero no va a pasar nada porque es un congreso arrodillado del mismo gobierno es toda una complicidad una mafia colectiva director de la policía faride raful el pueblo lo que tiene que seguir que sean interpelados ustedes inmediatamente destituidos por irresponsables todavía no quieren dar el nombre de que para no entorpecer la la investigación que charlatanes son ustedes que irresponsables son y no se crean que esa mafia para hoy esa mafia continúa y sigue porque eso no lo para nadie es un eso es un tren que va sin freno porque están desesperados como ya el presidente no le importa nada y el presidente va a gobernar sus dos periodos y se va con con todos sus millones su escorta su sueldo de lujo ya no le importa nada inclusive me voy más lejos ya el presidente no le importa si gana su partido no le interesa y está todo el mundo suelto en banda y todos esos ministros que están haciendo señores vamos a buscar nuestro dinero porque después que el presidente se vaya acabó la fiesta pero oigan bien esa brecha que abrió el presidente de politizar la justicia y de perseguir a la gente danilo porque solamente persigue a los danilo lo de leonel no le toca a ustedes también cuando haya se genera un cambio de gobierno lo van a perseguir igualito así que todo el que esté robando que sepa que van a estar ahí amarrado igual que está hugo vera que dicen el de la lotería todos esos generales de danilo la hermana danilo el hermano danilo todo lo vamos a ver desfilando pero como están robando de a mucho pasará lo mismo muchos millones buenos abogados y al final no pasa nada porque es el pueblo coño que tiene que empoderarse y salir a defender su dinero su territorio tenemos un asesor colombiano oiga bien el presidente lo hizo bien de buco primero un español bandido ya se fue con todos los millones ahora un colombiano y colombia tiene moral para asesorar a nadie un país de bandidos y delincuentes su mayor parte y que me excusen mis amigos colombianos pero colombia no tiene en cuanto a la investigación a la estructura policial venir y que asesorar a la república dominicana un país que está cagado hace tiempo peor que la república dominicana pero claro porque estos son los favores políticos un asesor colombiano millones de pesos para venir a asesorar nada porque de policía de república dominicana no sabe nada ese asesor colombiano que tenemos es un experto en mafia colombiana pero no es la mafia de la república dominicana porque no ha dicho nada respecto a este robo de municiones y armas no ha dicho nada porque es un mudo que está ahí para cobrar dinero para estar en punta cana y gozando con su familia generales de alto rango reitero esto es un escándalo nacional de la policía involucrado y todo el mundo callado y nadie dice los nombres esos generales pero ahora viene lo fuerte atención que voy a poner aquí fotos porque aquí hablamos en voz independiente con Oscar de Peña con responsabilidad aquí no tememos de que me van a matar que me están persiguiendo que chubas que tiene aquí unos chivatos en eeuu no me importa nada aquí lo que hay que tener cojones para denunciar los bandidos y los corruptos oigan bien generales de alto rango la policía pero porque farides porque el director de la policía porque el director del DNI porque el presidente de la república no se refiere a las armerías y compañías de seguridad que dirigen generales de Luis Abinader si esos mismos generales que usted ven ahí esos generales baboseando que usted ven ahí principalmente este director de migración privando en guapo y todo el mundo sabe el historial delictivo de ese señor con armerías con compañías de seguridad que tengo la información de gente vinculada a él que ya se le fueron que también esas armerías de esos generales compran esas municiones robadas y esos pertrechos y esas botas pero lo voy a presentar este este angelito que está vinculada a la familia de Hipólito Mejía supuestamente tengo la información tengo que confirmar que está casado con una sobrina del presidente Hipólito Mejía que por eso es jefe de la marina sin nunca haber trabajado en la institución sin dar un golpe y de que jefe de la marina ese señor tiene varias armerías el nombre de la esposa porque los periodistas de investigación motívense a investigar este señor que tiene varias armerías el nombre de la esposa y que le suple a interior y policía y Farideh lo sabe lo sabe el presidente lo sabe Hipólito lo saben todo por aquí hay que empezar la investigación con estos honorables con estos honorables de blanco del mismo grupo del bandido de félix abulquerque del mismo grupo de dominici rosario que está en el banco central ahí protegido por Hipólito Mejía y por el presidente abinader señores un bandidaje esta gente que desenmascararlo la mafia inmigración ahora es peor porque lo que hay ahora hay que pagar más dinero si antes pagaban 10 pesos o 20 pesos ahora hay que pagar el 2 300 pero es la misma mafia pero más cotizada entonces que comiencen a investigar los dueños de armerías los dueños de compañía de seguridad que se prestan servicio ellos mismos oigan bien este señor le vende a interior y policía le vende a la policía y el jefe de la marina y él le vende a través de la compañía de varias compañías que tiene armería ahí mismo frente a Farideh Raful Farideh cruza la calle y verás esa armería MIR irresponsables charlatanes que son qué irresponsables son quiero que investiguen eso adelante lo que son independientes lo que no le cogen cuarto el gobierno investiguen eso y qué dicen estas dos damas honorables procuradora general de la república miren el mambrito ya no le importa porque se va jenny berenice que quiere ser procuradora con qué moral tú vas a procuradora investiga todos estos bandidos porque es muy fácil decir robo de municiones y hay que dosis y los involucrados que están en este gobierno del juicio abinadero la verdad que una pena que este país se lo estén comiendo despilfarrando comiéndoselo con yuca no quedará nada mientras tanto periodistas bandidos para pasarán a la historia como irresponsables porque lo que están recogiendo dinero del gobierno publicidad y anuncios y más nada medios de comunicación arrodillados y vendidos al gobierno solamente por su dinero y el país jodido pero yo no sé que harán todos esos bandidos con millones de pesos si no van a poder vivir en su propio país república americana si los hijos no podrán vivir en paz y tendrán seguridad charlatanes y responsable huáscar de peña voz independiente no tenemos miedo hagan lo que le dé su maldita gana que moriremos denunciando la corrupción